En nuestro municipio antes no había gestión ambiental de lo que es el medioambiente en acá. Desde hace, con este nuevo gobierno se empezó a hacer una política de medioambiente, más que nada para empezar a implementar leyes y ordenanzas que estaban en desuso, servían pero no se usaban. Entonces empezamos a aplicarlas, como por ejemplo a controlar el tema de las bolsas, el tema de arbolado urbano, el tema del aceite vegetal usado, el aceite mineral. Bueno, hay que ponerle en práctica las cosas que hay y no se hacían en nuestro pueblo. Bueno, la repercusión es bastante buena. Bueno, cuesta, como todas cosas nuevas, cuesta el hábito, cuesta llevarlo a la práctica y bueno, hay gente que lo acepta y otras que no, pero bueno, se va trabajando todos los días un poco en eso. Que se aplique porque es un beneficio que tenemos para todo, no solo para el municipio como municipio, sino para toda la comunidad. Cuidamos la salud al hacer las cosas bien. El tema de la separación de la basura se hace todos los días. De lunes a sábado se recolecta la basura separada en tres fracciones, orgánico, inorgánico y patogénico. Bueno, y la gente debe separar los residuos y sacarlos los días que correspondan. Está costando mucho trabajo que la gente separe los residuos, pero bueno, de a poco se va logrando. La otra semana tuvimos la ecoferia, donde fue el tema de los residuos a los niños. Llegó el tema de los residuos a los niños para que ya son multiplicadores, los lleven a las casas y empiecen a implementarlo en las casas. Cuesta, cuesta que la gente se comprometa con el cuidado del ambiente, debido a que no tienen en claro lo que es el ambiente, lo que los afecta en ellos. Entonces, desde ese lado no entienden lo que es, pero cuesta llegar a la gente. Los objetivos, nada, lograr lo que mayormente posible que se hagan las cosas bien y se respete lo que es las medidas de cuidado del medio ambiente, ya que tenemos una ley, hay leyes que lo cuidan, tenemos la constitución que lo dicen, pero bueno, hay que lograr que se aplique en las ciudades pequeñas. Lo que más que hay que trabajar acá en Pellegrini es lo que es gestión de residuos, separación de los residuos del domicilio. Eso no está llevando mucho tiempo. Crear el hábito de separar los residuos. ¡Gracias! ¡Gracias!